¡Buenos días! Maravilloso. No hemos ensayado, señores, pero lo ha hecho. Son escolares del Colegio Moncayo de Tarazona. Por un momento han dejado los pupitres para acercarse a las ondas. Son el primer grupo de estudiantes que visitan las instalaciones de Radio Tarazona, la emisora municipal. Bueno, pues hoy ha sido un día un poco especial en Radio Tarazona, que han venido niños a visitar la radio, a visitar como se hace el magazín de las mañanas, y ha sido algo muy entrañable. La verdad es que estamos muy contentos porque los niños han venido con mucho entusiasmo y se han comportado muy bien, han sabido estar escuchando hoy sin ningún problema, y bueno, pues agradecidos también al colegio que ha querido formar un poco parte de lo que son los programas de la radio. Y es que la radio municipal está abierta a todos aquellos colectivos que tengan interés o curiosidad por saber cómo funciona por dentro una emisora. El objetivo de Radio Tarazona, en la emisora municipal, cuando se decidió que este servicio público volvía otra vez a estar al servicio de los ciudadanos, pues también tenía una connotación de que de ser una escuela de valores también dentro de los colectivos, tanto infantiles como es el caso del día de hoy, pero también en todas las entidades de la ciudad. Hoy se ha comenzado este trabajo que espero y quiero invitar a través de Moncayo Televisión a cuantos colectivos quieran acercarse a esta emisora de radio y ser partícipes por unos momentos de cómo se realiza un programa de radio. Al margen, evidentemente, de todas las personas que quieran colaborar con nosotros, pues estamos, como siempre y como siempre hemos dicho, pues con los brazos abiertos. Esta emisora forma parte de la historia radiofónica de la ciudad. Tras permanecer varios años desconectada, el pasado 14 de febrero retomaba sus emisiones. Pues el balance no puede ser más positivo, en tanto en cuanto, bueno, pues un grupo de personas que han trabajado mucho y muy duro porque este proyecto sale ahí adelante, hemos ido pasito a pasito, pero con paso firme también. Estamos ya conectados con internet, se puede escuchar online y bueno, el hacer un magazine todos los días de dos horas tiene un trabajo importante. Yo quiero felicitar a todas las personas que aquí hacen su trabajo, pues felicitarles de una manera muy especial. Radio Tarazón emite a través del 95.1 de la frecuencia modulada todos los días, de lunes a viernes en horario de 12 y media a 2 de la tarde. Los programas están relacionados con la actualidad local, deporte, educación, cultura, medio ambiente, música, opinión o gastronomía. Vamos a decir ya adiós a esas lluvias, que sobre todo el sábado fueron muy fuertes. No, que viene la canción de ti ahora, pero que no me entraba en la iglesia es porque...